Oh, bien, no te has ido a casa todavía. No te llamé ayer. No me lo tengas en cuenta. Tengo que comprar refrescos, no me detengas. Por cierto, han cambiado la foto de atrás, la imagen de atrás. Ahora han pintado al tío este del pelo. A Ketchi. Nijima-san te está buscando. ¿Puedes ir a la sala del consejo estudiantil de inmediato? ¿Qué tripa se le ha roto ahora? ¿Ya no se molesta en vigilarme? ¿Que tengo que ir yo? ¿Qué pasa? ¿Que han cambiado los roles? ¿Ahora voy a tener que vigilar yo a ella para que se tenga que molestar en vigilarme? ¿Qué es esto? Me siento como el último mono. Aquí la gente hace lo que quiere. ¿Ya ni se molesta en seguirme? Dice que no hay rastro de un... Que no hay ninguna... Pero report sería una queja o una petición sobre un objeto perdido, pero dice que no hay. ¿O es un doble negativo que no entiendo? Voy a suponer que sí y voy a decir que es que hay una queja de algún objeto perdido. Lo que sea y quiere que empiece a rellenar el... La... Los documentos. ¿Quién es Nijima? No lo entiendo o no quiero. Pero que me presenten en el sitio este para rellenar papeles por alguna cosa de un objeto perdido. ¿Quién es Nijima? Makoto, Nijima, Copón. La que te está espiando de forma muy descarada. La presidenta del consejo... La presidenta de clase, de la Academia Sujin. Pero sí, la presidenta del consejo estudiantil. La habitación del consejo estudiantil está en la tercera planta, al lado de la biblioteca. ¿Lo entiendes? Creo que me van a obligar a ir y no tengo más remedio. La pregunta es, ¿puedo comprar refrescos antes? ¿Por qué soy yo la que está haciendo los recados para los estudiantes? Sé que es la favorita del director, o lo que sea, pero... Nijima es la chica que te está siguiendo siempre por ahí, ¿verdad? Hasta el gato se ha dado cuenta. ¿Qué podría querer? Pues nada, bueno, seguro. Pero antes... Todo el mundo... Efectivamente, se ha montado... En la... Se ha apuntado a la moda de Akechi. Porque incluso le han dado esos ridículos brillos, estos, los destellos, estos amarillos. Fantástico. A lo nuestro, entonces. Lo primero. Refrescos. Déjame comprar refrescos, juego. Sé que me has dicho que vaya a hacer una cosa, pero refrescos. Oh, vale, puedo salir. ¿Puedo ir al patio? El gato no me ha dicho nada de deberías ir al otro sitio. Vale, refrescos. Con que pueda comprar estos dos refrescos me vale. ¿Puedo comprar refrescos? ¡Refrescos! ¿Estás pensando en algo? Oh, ¿puedo comprar los refrescos? No me esperaba que pudiera comprar los refrescos. ¿Puedo ir a comprar el resto de refrescos? No puedo. ¿No me dejan salir del instituto? No me dejan... Oye, ¿unos refrescos cuántos están comprados? Así que podría ser peor. Al tercer piso. Oye, ¿y cómo va mi pareja favorita de por aquí? ¿Siguen con sus movidas? Ah, no, están en el segundo piso. ¿Verdad? ¿O han cambiado? La sala creo que es... Esta es la biblioteca. Que el libro no nos terminó de leer, ¿no? Este creo que es el que decía... Eres el que de todo el mundo... Del que todo el mundo está hablando. Nuestra presidenta quiere tener unas palabras contigo. No le causes problemas, ¿vale? Eres bajico. Pero bueno. Creo que era esta la sala, entonces. Esta es la sala del consejo estudiantil. ¿Por qué te habrán llamado aquí? Esto es bastante raro. La pareja extraña está en el segundo piso, entonces no. Pero ¿dónde está la pareja extraña? Antes de lo que esperaba. No me dejaban salir. Deteníais precintado el edificio. Es ridículo. No puedo salir. ¿Dónde están mis derechos? Y mis libertades. Exijo una compensación. Pero... Sí, he comprado los refrescos y he venido. Tampoco tenía nada más que hacer. Siéntate. Iré directo al grano. Mr. Kamoshida y Madarame. ¿La mataron? Mr. Kamoshida y Madarame. No me vas a contar la verdad detrás de los incidentes de los ladrones fantasma. Tienes... Tienes un monotema. Háztelo mirar. Y el portátil ese como el que tienes. Yo tuve no parecido, de verdad. La pantalla esta táctil es... Es muy identificativa. ¿No puedes responderme a eso? Ha, por supuesto. No hay forma de que admitieras... Ese tipo de cosas. Creo que he admitido ese tipo de cosas alguna vez ya. Y si no hablo es porque soy el protagonista, no por otra cosa. Escucha esto. Si alguien más pudiera ayudarles, no estaríamos haciendo estas cosas. De los ladrones fantasma, para empezar. Ryuji, te lo tengo dicho. Te lo dije. Te lo dije. Y por cierto, sí que lo escuchaste. Porque el móvil lo tenías en la mano. Ergo, estabas grabándolo ahí detrás, behind the la esquina. Escuchando. O sea, ¿por qué te hiciste la longis luego? Eso te pasa por hablar a todo volumen. ¿Así que crees que es cierto? Estaremos... Estaría bien si seguimos... Está bien si seguimos haciendo estas cosas, ¿verdad? ¿Qué podría significar esto? ¿Por qué no llamas a Ryuji, que es el único que ha...? Yo no me oigo mi voz ahí. Ya hemos cagado, cállate, gato. Que todavía no sé si me dejan traer gatos al instituto. ¿Fue... ¿Fue chantaje? ¿Hipnosis? ¿Cómo... Arrinconas a alguien y haces que confiese? ¿No me vas a decir cómo lo hacéis? Me vendría muy bien ahora mismo saber cómo hacéis que confiesen, porque precisamente estoy intentando que confieses tú. O sea que eso... Ni idea. No estoy segura... No estoy seguro de lo que te refieres. Pregúntale a los culpables. Yo solamente he oído a Ann y a Ryuji, especialmente a Ryuji, en esa grabación. Ah, pero por preguntar solo a los culpables te refieres a... A... A los otros dos. A como se llame y al de... A Madarame y a Kamosida. Pensaba que te referías... Da igual, de todas formas voy a echar bajo... Voy a... Voy a... Voy a vender a Ryuji. A la primera oportunidad. Le hemos dicho que se calle la puñetera boca. Veinte veces. Y no hace ni puto caso. Así que eso. Pregúntale a los culpables. Vas a decir que esto no prueba nada, ¿verdad? No he dicho nada todavía que yo sepa. No le he visto abrir la boca al prota. Creo que vosotros tenéis hoy el ladrón de fantasmas, pues te equivocarías. Estás tres quintos de la acusación en lo cierto. Pero te faltan dos, así que chúpate esa. No te llevas el premio. Una lástima. Ahora, ¿qué pensaría la policía si oyeran mi grabación? Ahora, ¿qué pensaría la policía cuando...? ¿Qué pensaría la policía si oyera mi grabación? ¿Dónde estabas ayer? ¿No fuiste a ver a la policía y ya tenías la grabación en tu poder? Sería mal si nos pusieran bajo vigilancia policial que te calles, gato. Y no hay forma de saber lo que te ocurriría a ti tampoco. Si polleces tercero no soy yo, no tienes pruebas. No hay absolutamente nada incriminatorio en nada de lo que acabamos de decir. Si confiesas la verdad, no me importaría. Hacer que esto fuera una cosa entre nosotros dos. O sea, chantaje tú a mí. Te lo puedes creer. ¿A dónde vamos a llegar? Así va el mundo. Me lo dirás, ¿verdad? Tengo derecho a permanecer en silencio. Déjame que lo piense. Puntos suspensivos. Aquí todo el mundo hace chantaje a todo el mundo. Esto no es ni medio normal. ¿A dónde vamos a parar? Tengo derecho a permanecer en silencio. Esto es probablemente lo más incriminatorio que puedo decir. Eso es lo mismo que admitirlo. Lo sabes, pues yo sí lo sabía. El chat no. Adelante. Ey, ¿dónde estás? ¿Me ando? Hazme saber. Vamos a encontrarnos. Es verdad, ya habíamos quedado. Se me había olvidado. No lo tengáis en cuenta. Muchas cosas están pasando. Luego os cuento. Os vais a reír. ¿Dónde estás? ¿Me ando? Vamos a encontrarnos en el sitio usual para mantener nuestras reuniones de los ladrones fantasma. Tío, no lo tengo puesto en altavoz, pero no ha hecho falta. Estoy 99% seguro de que te ha oído. Pero todas las palabras, todas las letras además. Es que no puedes cagarla más, macho. Solo podrías cagarla más si estás teniendo esta conversación por tu parte en frente de la comisaría de policía o algo así. Tan fuerte, que habla tan fuerte como siempre. Pero lo hace justo a tiempo, ¿no? Sí, es todo muy oportuno. Muy casualidad todo. Madre mía, qué cosas. Qué casualidad todo. Me gustaría que todo el mundo oyera esto también, ¿no? Si es por parte de Ryuji, probablemente lo debe saber todo el mundo ya. Me extrañaría que no. ¿No me llevarás delante de tus amigos? Sí, ¿por qué no? Sí, total. Supongo que ahora ya no se puede hacer nada. ¡Oh! Ah, ¿está aquí? ¿Es esa chica amiga vuestra? ¿Qué demonios? ¿Cuál es el significado de esto? Que nos pegasteis ayer o hace dos días y me quedé con ganas. Así que venga, a ello. Pero entonces tú dijiste el comentario de Ann ya sabiendo, habiendo oído a Ryuji y grabándolo con el móvil. Que fíjate qué cosa. Se pueden grabar conversaciones con el móvil para acusar a la gente si solamente es una cosa que supiéramos que se puede hacer. Bueno, da igual. Le dice que me trajera hasta aquí. Ryuji Sakamoto. Ann Takamaki. Ryuji Sakamoto. Ann Takamaki. Y tú eres Kitagawa-kun, ¿correcto? Segundo año en Kosei High y former pupil de Madarame. Y tú eres Kitagawa-kun, ¿correcto? Estudiente de segundo año en Kosei High, en el Estuduto Kosei. Y antiguo... Y antiguo discípulo de Madarame, tiene hechos los deberes. ¿También sabías de cómo se llame Yusuke? Quiero haceros una pregunta a todos sobre esto. Ryuji te vas a reír. Escucha. Lo resumen tampoco es tan largo. Una técnica extremadamente similar fue utilizada tanto por Kamoshida, o sea, tanto para Kamoshida como para Madarame. Por cierto, hacer las acusaciones estas en público tampoco es la mejor idea del mundo, eso es verdad. Porque esto sigue siendo un sitio público donde pasa gente y escucha. Y está Ryuji implicado, o sea, que lo vas a ver todo el barrio también. Mientras esos que estaban... Mientras que aquellos que se vieron afectados por sus actos, tanto de Kamoshida como de Madarame, coinciden... Por... De forma... Por coincidencia, empezaron a encontrarse, empezaron a reunirse. Sí, eso es sospechoso, ¿verdad? Protagonistas del Persona 4 también. Están ahora mismo totalmente yendo... Están ahora mismo... Básicamente aceptando todas las cosas que era lo peor... Lo que peor llevaba del... Del Persona 4. ¡Ey! Vamos a investigar a los estos. Toda la gente que se ha visto afectada por los eventos del Persona 4. Ahora son amiguitos y van todos juntos a todas partes. Y tenemos al... Al investigador en casa y aquí nadie sospecha nada. Pues o sea... Y aquí en qué? Dos meses, tres meses... Una tía... Así, random, del instituto es como... Oye, ¿esto no es raro? Mientras aquellos que les afectaron sus actos empiezan de repente a encontrarse y a quedar así todo de casualidad. ¿Cómo es posible que eso no levante sospechas? Pues cómo es posible, efectivamente. ¿Y qué pretendes hacer? ¿Has venido aquí a decir que nos vas a entregar? Apuesto a que alguien te ha dicho que nos encuentres. Que alguien te ha dicho que sí, que nos... Que nos encuentres. La escuela no puede tener enlaces con criminales después de todo. Y aún así se hacen los locos. Cuando... En lo que se refiere a suicidio y a acoso sexual. Esos adultos... Ya está la palabra clave. No la habéis dicho hoy todavía, pero mira. Han... La palabra secreta. Adultos, bien... Buen trabajo. Ha ganado. Para siempre ya. Por hoy. Pero ya pronto se le dirá alguien más. ¡Esos adultos te están utilizando! Lo siento mucho por ti. Da igual. Lo sé. Adultos, ¿no? No tengo ninguna réplica en contra de adultos. Siempre todo es culpa de los adultos, ¿ah? Que lo sepáis que algún día seréis adultos vosotros también. ¿Eh? Protagonistas que os creéis muy guays. Con no ser adultos. Pero algún día... Os saldrán pelos en los huevos. Te estoy mirando a ti, Ryuji. Y te cambiará la voz. Y dirás... ¡Mierda! Ha ocurrido. Por eso quiero verificar... Me gustaría verificar la justicia de la que habláis. Nadie ha hablado de justicia. ¿Qué? Soy la única que sabe sobre vosotros. Sobre lo vuestro. Si me probáis que lo que estáis haciendo es justo, lo borraré. Quiere hacer un trato. Sí. Nos está haciendo chantaje a casco porro. Ya lo había pillado gato. Y por otra parte... Aunque no lo borres. Si Ryuji va a seguir abriendo la boca. Como si fuera gratis. Y gritando las cosas. Y que conste. Va a seguir haciéndolo. No va a cambiar. Eso no va a ocurrir. Esto no es un spoiler. Esto se ve venir. Así que mira. Si es que lo van a acabar descubriendo. Porque Ryuji abrirá la boca en algún momento. Si no sería la primera ni la última vez. Hay alguien que quiero que le cambiéis el corazón, la actitud, esas cosas. ¿Quién? Así que no dices que sea imposible. Tienes una grabación. Ya no tienes por qué restregarnos más. ¡Ajá! No lo has negado. Pero si ya... Por Dios. Sin embargo, no puedo deciros eso todavía. Continuemos nuestra charla. Después de las clases mañana. En el tejado. Mira, por lo menos podemos volver al tejado. Ryu. Asumiendo que aceptáis mi oferta, claro. Eh, echo de menos el tejado. Esto se está volviendo una auténtica molestia. Ryuji, calla la boca. No tienes derecho a hablar. Que conste que te lo advertimos. Eh, hasta el gato. Y ya es decir. A callar, Ryuji, no la líes. Ante la duda, chitón. Has sido descuidado. No creo que realmente entendieras lo importante de la situación. Sin embargo, vamos a discutir esto en voz alta en otro sitio público. Por ejemplo, un restaurante. Donde viene la gente a cenar. Ahora Stan Lee también lo sabrá. Fíjate, pensábamos que podíamos engañar a Stan Lee. Pero no, Stan Lee también al final acabará sabiendo que somos ladrones. Algo que decir, Ryuji. La respuesta es no contestar, Ryuji. Es una prueba. Es una pregunta trampa. Lo que quiere es que te calles para demostrar que has aprendido la lección. ¿Lo ves? ¿Por qué me estáis... ¿Por qué me estáis... Se está centrando solamente en mí. A Ann también la grabaron, ¿sabéis? Lo siento tanto... Ya, no, pero yo le he hecho la culpa a Ryuji, de todas formas. Él fue extremadamente preciso en sus cosas. ¡Tío, ladrones fantasma! ¡Ey! ¿Qué deberíamos hacer? Esa chica tiene... Conoce nuestros trapos sucios. Nos va a hacer todo el chantaje, sí. Una grabación me parece que es... No son suficientes pruebas, sin embargo. ¿De qué forma? Y aún así, teniendo eso, no hay forma de que pudieran demostrar nuestros métodos. Considerando con quién estamos tratando, creo que podría ser una trampa. De todas formas, Anibe va a estar en graves problemas. Está en periodo de prueba después de todo. Las cosas se pondrían duras si no teníamos a nuestro líder. Y yo totalmente no quiero lidiar con la policía. Las cosas se pondrían duras si no teníamos a nuestro líder. Y realmente no quiero tener que ocuparme de la policía. Tener que estar lidiando con la policía. Entonces no tendremos ninguna otra opción más que... Más que seguirle el juego. Sí, lo mejor será que... Sí, lo mejor será que aceptemos. Por lo menos por el momento. Hemos cometido un error crucial, pero no uno crítico. Tendremos que recuperarnos de aquí en adelante. Sí, sí, culpa mía. Y tanto que culpa tuya. ¿Sabes qué es lo peor? ¿Que no has aprendido la lección? Si es que lo sé que no. Entonces vamos a hacer esto. Es nuestra única opción. Tenemos que hacerlo. Que es decir lo mismo que es nuestra única opción. O si todo el mundo quiere. Total, hace tiempo que acepté que mi opinión no contaba. Así que a lo vuestro. Todas estas opciones en realidad son la misma. Tu, 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 ru, tu, 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 tu. Si todo el mundo quiere. Está bien, vamos a encontrarnos. Estoy seguro de que la frase hubiera sido igual si hubiera respondido lo que hubiera respondido. Nos vamos a encontrar en el tejado mañana, ¿verdad? ¿Y qué hay de mí? Siempre podría colarme si resulta necesario. Eso traería demasiada atención. Deberías esperar fuera, Yusuke. ¿Qué podría estar tramando? Oh, Dios, lo sabía. Me habéis dejado la noche sin poder hacer nada. Cabrones, hay refrescos que comprar. Estoy tan jodidamente cabreado. Yo también. Sin mis queridos refrescos. ¿Te lo puedes creer que injusticia? ¿Tenemos que hacer lo que ella diga? Tú te callas. Considerando lo que ha ocurrido, parece que no tenemos otra opción. Esto es lo mismo otra vez. Me pregunto a quién. ¿Qué corazón? Actitud, personalidad, gente. ¿Querrá que cambiemos la presidenta del consejo? A mí no me importa. Pero tiene que haber alguna razón detrás de a quien ella elija, ¿verdad? Sí, a quien elija, ¿verdad? Me pregunto quién será. No me importa. Vamos a negarnos. Vamos a decirle que no. Yo sin refrescos no soy persona. A mí que no me pregunten nada. Que le den. No pienso hacer lo que tú me digas. Dame refrescos. Págame en refrescos. No, espera. Págame en dinero. Con los cuales compraré refrescos. Así que da igual, pero da igual. Y si decimos que no, LOL. Oye, que no voy a hacer esto. LOL. Y ya está. Me pregunto quién será. Yo también tengo curiosidad. Menciono que quería que probáramos, que demostráramos nuestra justicia. Sí, nuestro sentido de la justicia, vamos, y todo esto. ¿Verdad? Sí, definitivamente lo hizo. Entonces tiene que haber algún razonamiento detrás de su elección. Por favor, contacta conmigo. Por favor, contacta conmigo inmediatamente si encuentras, si descubres algo. Y no vayáis buscando pelea. Ok, lo entiendes, Ryuji. Ey, ¿por qué me estás...? ¿Por qué me lo dices a mí? No soy tan tonto. Vaya que no. Si es que os tenemos a toditos calaos. Si es que no puede ser, Ryuji. Que es que eres... ¡Ten cuidado! Es... Es... Oye, la canción no es distinta. ¿O lo estoy flipando? Voy a ver si hay reflejo. Pero vamos. Que es muy... Inteligente, pero en plan de... Que te engaña. Se me ha olvidado. Como muy pícora. Pero... Pero eso. O sea, mejor que estemos preparados para cualquier cosa. Que no te puedes fiar de la gente. Planta, ¿estás bien? ¡Ja, ja! Nutrientes. Energía de jardín. Estos son baratos, pero es mejor que no darle nada. Perspicaz, sí. Considerado. ¿Puedo salir gato? No puedo salir gato. Maldito gato. ¿Sabes qué? Te voy a hacer la castración química. No por nada. Solo por joder. Que lo sepas. Bueno. Ya que hemos llegado a este punto, tendremos que estar preparados. Y enfrentarnos a ello. Sí, vamos a ello. Pasaremos por esto. De alguna forma. Pero yo quiero mis refrescos. Que si no, no paso igual de bien. Estúpido gato. ¿Quieres algo de pasta? Tengo un trabajo que podrías hacer. Ey, ¿sabes sobre ese foro de los ladrones fantasma? La gente dice que hicieron una petición ahí y la... Que hicieron una petición ahí, que pidieron una cosa ahí y se les cumplió. ¿En serio? Suena súper útil. Venga, apaga. Entiendes la posición en la que estás, ¿verdad? Estamos viendo dos conversaciones a la vez. Distintas, por lo menos. Pero son justos los ladrones fantasma. 19% opinan que... Puede ser. Que es posible. Pero con refrescos sería mejor. Siempre. Todo es mejor con refrescos. Dame refrescos. Con placenta. Ey, eres tú. Hola. Hace tiempo que no... Buenos días. ¿Vas a la escuela ahora? Me voy para casa. El sol de la mañana es demasiado brillante. ¿Y qué hay de tu trabajo? ¿Quién eras tú otra vez? Aunque definitivamente eres Yukiko. Pero bueno, la voz. ¿Qué hay de tu trabajo? Oh, ¿y tú quién eras? Bueno, ¿y eso de trabajar no toca hoy? No. No. Ok, vale. Me tiré toda la noche ayer. Los... La periodista Yukiko Oya, que es tu nombre que no sabía o no recordaba, trabaja a todas horas, ¿sabes? Bueno, tú... Esfuérzate en tus estudios. Ok, gracias. Vale. Esto ha sido porque sí, ese encuentro, pero... Vale. A lo que vamos. Oh, mira. Al tejado directamente. Estaba empezando a pensar que no ibais a venir. Así que, ¿qué corazón queréis que cambiemos? Un jefe de la mafia. Pues fíjate que bien, aunque ya lo sabía, me lo spoileó a tu hermana. Así que que lo sepas, dile a tu hermana que se esté en sus cosas. Por favor. Que se está metiendo mucho en la vida, le gusta mucho lo ajeno. Y tal. Así que, pues eso. Se está empezando a marujear ya y no es señal buena nunca. Que no se spoilea a los jefes. Pero un jefe de la magia. De la mafia. ¿Mafia? Que supongo que será yakuza a lo mejor en japonés de verdad, pero bueno. ¿De qué estás hablando? Eso es lo que se hacen llamar a sí mismos. Este grupo parece que es la causa del reciente aumento de las estafas. De las estafas que ha habido habiendo últimamente, de la que llevan hablando la gente un ratete. Y lo que es peor. Una vez que estás, que te ponen como objetivo. Una vez que entras en su campo visual, vamos. No pararán de amenazarte hasta que... Consigan lo que quieren. O sea, como estás haciendo tú, quieres decir. Te forzarán en formar parte de sus estafas. Amenazarán a tu familia. Y al final destruirán tu vida. ¡Hostia puta! Que es básicamente el rollo este que le están amenazando a alguno del seduto. Y por eso nos va a hacer el trabajo que lo hagamos nosotros. Su contrata de toda la vida. Parece que alguna de sus víctimas incluyen a alguno de nuestros estudiantes. Pues eso. Nos vas a hacer que te hagamos los... Las cosas nosotros, ¿eh? Pero yo cobro comisión que lo sepas. ¡No! Ponen como objetivo principalmente a... Juveniles. Supongo que sean los de primer año. No lo sé. ¿Cuál es el nombre de su jefe? Nadie lo sabe. Vaya que bien. Las víctimas están siendo amenazadas por no testificar. Así que incluso la policía no puede... ...percatarse, vamos. No puede... ...tener alcance de las... No comprende del todo la situación, vamos. ¿Eso es... ¿Así es como quieres que empecemos? ¿O ahí es donde quieres que empecemos? ¿Deberíais ser capaces de encargaros de ello? ¿Deberíais ser capaces de encargaros de ello si realmente sois los ladrones fantasma? O sea que lo que nos interesaría realmente es no cumplir tu trato para que no seamos los ladrones fantasma. ¿O está Kechi-Kun en lo cierto cuando dice que actuáis sin justicia? ¿Qué justicia hay en lo del soborno este otra vez? ¿No puedes decirle algo agudo? ¿Alguna ocurrencia? ¿No puedes decirle algo agudo? ¿De vuelta? ¿De contestación? Por favor, no se lo digas a los policías. Danos los detalles. Algo agudo. Literalmente las palabras algo agudo. Alguna ocurrencia, vamos. Aquí parece que hay tres opciones, pero es mentira porque solamente hay una. Sabía que ibas a decir eso. Yo también. Yo también la elegí. No sé qué hay si dicen las otras dos opciones. Qué maza. Literalmente algo agudo. Que conste que ella no oye al gato. Que conste que Makoto no puede escuchar lo que dice el gato porque no tiene los superpoderes estos mágicos. O sea, que lo que ha ocurrido es que ella nos ha dicho. Oakechi Kun está en lo correcto cuando dice que actúe sin justicia y lo siguiente que ha ocurrido es que yo le he dicho algo agudo. Fantástico. Sin ningún tipo de contexto. Su... Y además no me ha hecho ni puto caso la otra. Ni me ha ignorado totalmente. No cuento para nada. Su sitio principal de actividad está en Sibuya. Esa es toda la información que tengo. Tienes dos semanas. Dos semanas. Es poco tiempo de todas formas, creo. Una vez que ese tiempo haya pasado, entregaré todas las pruebas que tengo a la policía y a la escuela. Y por todas las pruebas quiero decir una grabación. Aunque sí es lista, que probablemente lleva grabando todas las acusaciones casi que nos hemos hecho a nosotros mismos durante todo este tiempo. Espero que no me decepcionéis. Realmente tenía... Digamos que tenía las mejores cartas en este intercambio. No me decepcionéis. Maytasea nos estaba dando órdenes. Venga, deberíamos contactar con Yusuke. Oye, ¿cuántas cosas quieres spoilear ya, macho? Búscate un hobby. Por si no nos acordábamos del otro spoiler. ¿Qué vienes a spoilear ahora? Ok, esto es importante. La presidenta del consejo estudiantil de Sujin Academy. ¿Me estás diciendo que Makoto estaba metiendo... Estaba gusmeando, literalmente. Metiendo las narices. En estos asuntos de los ladrones fantasma. ¿No me crees? Pareces cabreada. Pareces enfadada. ¿Nunca te diste cuenta? ¿No me crees? Pareces... Cabreada. ¿Nunca te diste cuenta? Eh, 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 eh... Ah, que jode. ¿Inspectora? ¿Por qué Makoto? ¿Por qué Makoto? ¿Sacar a mi hermana para cabrearme? ¿Verdad? Parece que no hay ningún límite a tu... Duplicidad, a tu... O sea, a tus dos caras. Como vuelvas a mirar el reloj, haciendo como que tienes poco tiempo, me levanto y me voy. Que conste. Aunque el tío de la puerta que estaba vigilando me pegue con el taser algo para... Para... Para noquearme. Porque menuda falta de respeto. ¿Tú sabes las horas que llevamos aquí sentados? Que tenemos el culo carpeta. Y estás aquí... No, es que tengo poco tiempo, pero ¿a quién intentas engañar? Si llevamos más de un día entero. Casi dos días, yo creo. Sentados aquí. Qué límite de tiempo, ni qué límite de tiempo. Vete a tomarle pelo a otro. Vale, escucharé... Todo... Lo que tengas... Que decirme... Antes de decidir... Sobre la verdad... De tus declaraciones. ¿De verdad? ¿No te lo puedes tú de creer? ¿Qué gente, macho? Estoy tan cabreada. La mafia. La mafia. ¿Podemos hacer esto realmente? De todas formas... No tenemos casi ninguna información sobre nuestro objetivo. Este tío es un jefe del crimen... Eso sí, un jefe de la mafia. Así que no nos sorprendería que tuviera un palacio aún así. Aunque esto no es una gran oportunidad para nosotros, al fin y al cabo. ¿Cómo? Estamos en graves problemas. Incluso después de... Incluso... Después de hacer que pague un tipo malvado que parecía bueno... El público no nos reconoció. Como que no llamamos la atención mucho. Incluso... Que no nos llamamos mucho reconocimiento. Sin embargo... Si derribamos... Si derrotamos a un... Criminal... De verdad... O a alguien que sabe que es un criminal... Aparte... A un objetivo que la policía ni siquiera... Puede con él, vamos... Oh, cierto. Eso puede que haga que la gente crea en nosotros. Ah, lo entiendo. Eso significa que incluso Akechi tendrá que reconocernos como ladrones fantasma. ¿Qué dices, líder? Que... Sí, vamos. No veo por qué no. ¿Dónde vamos? ¿Quién es el tío? No sabemos nada todavía. Esta es nuestra oportunidad. Vamos a demostrar nuestra justicia. La mafia, ¿eh? Que en este caso yo imagino que sean yakuza por Japón y todo eso. Pero no sé. ¿Hay otro tipo de mafia que no sea yakuza en Japón? Puede, ¿no? A lo mejor sí hay. Pues no tengo ni la más mínima, vamos. La mafia, ¿eh? Bueno, sí. Sería malo. Sería una molestia si vienen tras de ti, ¿no? Una molestia es poco. Pero... No tenemos que enfrentarnos a ellos directamente. Solo tenemos que hacer lo que siempre hacemos. Nuestro tiempo límite son dos semanas, ¿verdad? No podemos permitirnos perder mucho tiempo. Iré por Kosei preguntando si ha habido alguna víctima. Ok, conozco algunas chicas que van por Shibuya muy a menudo. Eh... Les preguntaré sobre ello. Muy bien. Y yo voy a volver a sentar el culo y a seguir golizmeando con el móvil por internet. Voy a ver lo que puedo encontrar por internet, lo que ha dicho. Pero vamos, a sentar el culo otra vez. Eso... Os dejo a la escuela a ti y a Morgana. Conseguiste averiguar qué hacer con todo el asunto de Kamoshida, ¿verdad? Pero la escuela... La escuela no funcionó. La escuela precisamente no dio resultados en el caso de Kamoshida. Funcionó magia. Y... Casualidad un poco. Está bien. Vamos. A juntarnos al final de la semana una vez que tengamos toda la información. Una semana entera para esto no lo recordaba. Bueno, una semana entera no. En realidad está el viernes o el sábado. Supongo que será cuando queden. O unos cuantos días. Pero pasó unos cuantos días perdidos. No tenemos tiempo. Volveré a contactar con vosotros después. Va a haber que investigar. Lo que no recuerdo es si empezábamos la investigación hoy o mañana. Y vamos a perder otro día tontamente. Vamos a reunirnos delante de la escuela mañana, ¿verdad? No te preocupes. Estoy seguro de que encontraremos algo nuevo. Podríamos... Hablar un momento. ¿Qué pasa? Por supuesto. ¿Qué pasa? ¿Pero enlace social? Bueno, es que... Estaba... Estaba... Echaba de menos. Ver a la Sayuri. Así que si te vas para casa, te acompañaré. Ok, no me dan opción. Pensaba que hoy podría hacer cosas, pero no. Pero puede que Yusuke, por fin. Ya era mes. Ah. El Sayuri o la Sayuri... Él porque es un cuadro. El Sayuri o la Sayuri porque es una tía que puede que sea su madre la del cuadro. Sayuri. Punto. Parece que encaja muy bien. En esta cafetería. Bueno, más o menos. Estoy contento de haber elegido dejarla aquí. Anime. Temo. Me temo que me he... Metido en todo un... Lío horrible. ¿De qué estás hablando? Cálmate, Yusuke. Solo vamos a ir a por un tío de la mafia. Hechas... Utilizas mucho tus pulgares. A lo mejor te los cortan. Pero por lo demás... Ah, sí. Supongo que para pintarlos usarás. Una lástima. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cálmate, Yusuke. Créeme, estoy intentando contener mi ansiedad tanto como es posible, pero para decirlo... Por ponerlo... Por ponerlo... Por decirlo de forma sencilla. Pero no es de forma sencilla. Está queriendo decirlo... Bah, qué más, bah. Necesito tu ayuda. Por favor, escucha lo que tengo que decir. Esperamos. A través de mi carrera artística ha habido momentos en los que lo he pasado mal, he sufrido, he... Me ha costado utilizar métodos particulares o técnicas. Sin embargo, esas dificultades acabaron pasando. Acabaron pasando de largo. Vamos, acabé superando las llegadas a la ocasión. Aunque ahora me encuentro en una situación similar. Pero por mucho que intento escapar, se vuelve peor. Parece que estoy atrapado en lo que el mundo del arte suele llamar... Un bloqueo. Me he bloqueado. No me sale lo de pintar. Eres consciente de que estoy atendiendo Kosei con una beca artística. Esas becas no se dan como por caridad. Tengo que... Continuar... Consiguiendo logros, digamos, en mi campo para seguir siendo... Para seguir aplicando a las... Para que me siga valiendo la beca. Si fuera a perder mi beca, no tendría más remedio que dejar la escuela también. En los... Primeros días de mi carrera... Solo pintaba lo que deseaba y cuando lo deseaba. La única meta que tenía en mente... Era la persecución de la auténtica belleza. Esa meta era la que me empujaba hacia adelante. No quería nada más que... Conseguir... La... Lustrosa... Atracción del... Sayuri, la... Sí, la... Bueno, sí. Lo del Sayuri en mis propias obras de arte. Aún así, que... Aunque ahora, ¿qué motivo tengo? ¿Mantener mi beca? ¿Tener un tejado encima de mi cabeza? ¿Los deseos mundanos? Son todo lo que hace que se mueva mi pincel ahora. Y como... Y el trabajo resultante muestra... Esa impureza de mente. Para ser honesto, no estoy seguro. Siquiera de que pueda llamarme artista más. Pareces estresado, sí. Efectivamente. Eres... Demasiado duro contigo mismo. Pues sí que pareces estresado, sí. Eso, tómate una tila. A lo mejor el café no te va a hacer mucho bien en este caso. Me disculpas, parece que... Me ha dejado de llevar un poco ahí, sí. Pero no puedo aceptar esta falta de propósito en mi trabajo. Por eso estoy tan... Molesto con mi propia indecisión. Una ambición tan... Vaga. Es en esencia un pecado. Una especie de pecado. Aunque supongo que... Aunque supongo que... Permitir que mi joven carrera, mi corta carrera... Acabe aquí sería todavía más... Un pecado todavía más grave. Si el caso es pecar. Donde sea. Pecar en el cuadro también. Y... Crear una nueva obra de arte, entonces. Arte moderno. Solo... Deseo crear... Un trabajo... Del que pueda estar genuinamente orgulloso. Una obra, vamos. Anime, por favor. Mira allí a la Sayuri. O al Sayuri. Su figura incandescente. Su mirada... Cautivadora. Ese es el... Significado de la auténtica belleza. Pues eso. Pinta la gente desnuda. No importa lo difícil... Lo mucho que intente replicarla. Una elegancia tan dulce... Se mantiene... Fuera de mi alcance. Elusiva, vamos. ¿Por qué? Te preguntarás. Seguro que es porque el... El artista, el pintor detrás de la obra... Es diferente. Porque el alma es diferente. Pero si mis estimaciones son correctas... El alma... No es nada más que otra forma de hablar del corazón humano. ¿Sabes qué? Estás utilizando... Un... El alma... Que es una forma de hablar... Comparándola con el corazón humano... Que es otra forma de hablar también. Entonces... Entonces... Entonces, ¿qué es el corazón? Aparte, ya digo que básicamente un músculo. ¿Cómo... Puede traer tanta belleza? Tengo que entenderlo. Para ser perfectamente honesto... No estoy seguro cómo hacerlo. Anime. ¿Serías capaz de... Asistirme? De ayudarme? Ya has provocado un... Cambio profundo en mi mundo. Sí, la última vez que te ayudé... Te dejé sin casa. Luego te dejé quedarte aquí un día... Pero vamos, te fuiste enseguida. Así que... Te dejé sin maestro y sin casa. Aunque... Por lo tanto, que creo en ti. De entre todas las personas... Que tú eres capaz de ayudarme... A acercarme un poco más a la verdad. Encantado de ayudar. ¿De qué estábamos hablando? Eh, tal vez si tengo algo de tiempo... Luego sí eso. Que sí, pero ya. Que pa' luego es tarde. Madre mía. Qué chapa. Lo harás... Maravilloso. En este momento mi profesor de arte... Todavía tiene que... Notar algún cambio drástico en mi trabajo. Pero no puedo ocultarme... Para siempre. La impureza del corazón... Sin duda... Se mostrará en el... En el lienzo del artista eventualmente. Me tengo que ir ahora. Se acerca la hora de... Mi... Del... Sí, la hora límite. La hora del cierre. De echar a dormirla. Sí. Espero volver a hablar contigo de este tema alguna otra vez. Básicamente me ha dado la señal de que su enlace social ya puede comenzar. Pero no empieza realmente todavía. Qué asco. Me ha hecho perder todo el día. Entre la reunión y esto. Acompaño a Yuseke a la estación. Pero a partir de mañana puedo empezar su enlace. Esa es la idea detrás de todo esto. Odio la lluvia. Siempre... Hace que... Decaiga mi actitud, vamos. Así que he comprobado online y la gente está hablando de ello por todas partes. Ahora, en mi experta opinión, Lida de la clase 2D es culpable. ¿Culpable de qué? ¿A quién tenemos que...? ¿A la cárcel? ¿Te refieres a Lida Kun de nuestra clase? Ah, es de nuestra clase. Espera, empieza por el principio. ¿De qué es culpable? Supuestamente ha estado gastando dinero a expuertas. Recientemente. Dices que es gracias a un trabajo a tiempo parcial que él tuvo. ¿Él? Pensaba que Lida era nombre de tía. ¿Qué cosas? Él. Un trabajo que él consiguió. Ya veo. Ese... Puede ser una pista que merezca la pena seguir. ¿Verdad? Ahora, ¿puedes intentar preguntarle sobre ello, Ann? No creo que... Espero que baje la guardia con una chica. En ese caso, sí. No me importaría intentarlo. Es Iida. Iida, claro. La primera letra es una I porque es mayúscula. Había leído Lida en minúscula, no sé por qué. Es Iida, claro. ¿Qué clase de nombre es ese? Aunque rara vez he hablado con Iida Kun antes. Cuento con vosotros para que me ayudéis. Para que me apoyéis si algo ocurre. ¡Ann va a tener que actuar! ¡Oh, Dios mío! Cuento contigo que para que me ayudes si algo ocurre anime. Déjamelo a mí. Solo si es necesario, va a ser necesario. Ann va a tener que actuar otra vez. Esta no se quería meter a hacer películas de acción o algo así, la que nos espera. Solo si es necesario, va a ser necesario. Eso debería bastar. Gracias. Espero grandes cosas de esta vez, de las actuaciones de nivel mundial, de actores mundiales. De Takamaki-san. De la gran actuación de Takamaki-san. ¡Cállate! No, pero la vas a liar. Espero que esto nos acerque, aunque sea marginalmente, a este tal llamado jefe. Os dejaré este Iida a vosotros dos. Y tengo grandes esperanzas puestas en tu actuación también, Antuna la has visto actuar. No, tú sí la has visto actuar. Y no lo pillaste. Pero también eres Yusuke, así que tampoco es, a lo mejor, un baremo muy de fiar. Ambos estáis... No os estáis centrando en lo importante, sí. Es cierto que este Iida-gai es culpable. Ya lo veremos mañana, gato. Espérate. Bueno, tendremos que escarbar un poquito de suciedad. A ver lo que sale. Mañana lo primero. Sí, al principio de mañana. ¡Dos semanas! ¡Auch! ¡Qué tiempo más corto! Pregunta gato. ¿Me vas a dejar salir esta noche? Sí. Ok, pues podemos hacer cosas. Pero tenemos un límite de tiempo. Pero refrescos. Lo primero son los refrescos. Siempre. Lo primero, lo último y lo único. Importante. Los refrescos. Siempre. Así que primero los refrescos. Y ya. Y lo vamos a dejar por hoy. ¡Pero refrescos! Siempre refrescos. Y ya el próximo día hacemos algo. Pero los refrescos es que se queden comprados. No se vaya a olvidar. He comprado en clase. He comprado aquí. He comprado en el barrio. ¿Falta algún sitio? No, ¿verdad? Solo tengo tres sitios para comprar refrescos, ¿verdad? ¿Hay algún sitio más? No hay ningún sitio más, ¿verdad? ¿Verdad? ¿He comprado ya todos? Creo que sí. Voy a suponer que sí. Espero que no se me olvide ningún sitio. Así que ya está. Vale, ya voy a poder dormir esta noche. Gracias a Dios. Esta semana ya lo dejamos aquí. La semana que viene. El sábado. Continuamos. Con la super mega investigación 3000. ¿De quién será el jefe? ¿Dónde está el jefe? ¿El jefe dónde está? Madre mía, la mafia. Vamos a descubrir cuatro mamarrachos de instituto. ¿Quién es el jefe de la mafia? Que no pueden saberlo los policías. Lo que me faltaba por ver. Pero vea. ¿Por qué no? Pues eso. La semana que viene más. Lo dejamos aquí por hoy. Y nada más. Venga. Nos vemos la semana que viene. El sábado. Si todo va bien. Adiós. Se acabó. Adiós. 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 Adiós.